El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 45 nuevos casos por infección de coronavirus en la provincia de Guadalajara en las últimas 24 horas. Por lo que respecta al número de hospitalizados, el Universitario de Guadalajara acoge actualmente a 60 personas, a los que hay que sumar otros 16 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Por último, se ha informado de un fallecimiento en la provincia en las últimas 24 horas. A nivel regional se registraron 503 nuevos casos en Castilla-La Mancha, 17 fallecimientos y el número de hospitalizados asciende a 853.